Bueno, y se encuentra en estado estable, aunque delicado, uno de los agentes que resultó herido en el intento de fuga en la cárcel de Najayo. Los médicos que atienden a Mirciades Casanovas en el hospital Ney Arias Lora, explican que las próximas horas serán determinantes para verificar su evolución y su posible mejoría. Realmente sus lesiones abdominales no son tan importantes. Solamente se encontraron 200 mililitros de sangre de reacción inflamatoria a nivel abdominal. Ahora mismo lo que estamos trabajando son con las lesiones metabólicas de él. Él tiene una acidosis metabólica severa y eso es lo que estamos corriendo actualmente. Se recuerda que los agentes fueron heridos la tarde del viernes durante un intento de fuga en la cárcel de Najayo en San Cristóbal.